Buenas, buenas mi gente, yo soy Mavi y este es mi canal de cocina Mabel Ozuna y hoy les voy a traer una receta de un guiso de verduras con fideos porque estos tienen más verduras que otra cosa, así que miren vamos a necesitar carne, morrón, cebolla, zapallitos de las clases que tengan 2 tomates, carne, papa y obviamente los fideos, esta vez son unos caracolitos pero el fideo que tenga, así que vamos manos a la obra gente, así pueden ver que podemos hacer un rico guiso de verdura con fideo y 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